Y... ¡Hola! ¿Qué tal, cineros y cineras? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy, chicos, nos encontramos en un video un tanto especial, pues que estamos en nada más y nada menos que en Elfwork. Bueno, también pedirle una disculpa si es que no he llegado a subir unos videos que ya tenía preparados y que no los he subido, es cuestión de que todavía no los he editado y cosas así, pero muy próximamente los verán. En todo caso, les estoy haciendo spoiler del próximo video que voy a subir. Bueno, estamos aquí en Elfwork, ¿vale? Puesto que, como les estoy informando, no he podido editar los videos que tenía preparados para esta semana. Y ya, por fin, ya va a venir Minecraft de nuevo. No se preocupen, ya va a venir Minecraft de nuevo. Pero el día de hoy les tengo, pues, lo que sería el nuevo cambio de clase de Élysys. Que si se acuerdan bien el primer video que subí de Elfwork, iba a comentar... Bueno, les estaba comentando que, pues, ya hay una nueva... Ahí hay un nuevo cambio de clase de Élysys, que es la Dark Knight o la Caballera Oscura. Y, pues, en todo caso, pues, yo aproveché y dije, bueno, pues, te dan... Puedes hacértelo, puedes creártelo y te puedes elegir para que pase automáticamente al nivel 35. Y ya puedes hacer el cambio de clase. Así que yo dije, ah, pues, está chido, ¿no? Está chido. Porque, pues, ya puedes tener el nivel 35, puedes cambiar de clase, todo suave, todo genial. Así que eso es lo que sería el evento. Puesto que ya salió esta nueva Élysys, como fue cuando pasó el cambio de Asura. Que también fue... también hicieron lo mismo. Casi están haciendo lo mismo siempre que están sacando un nuevo... Un nuevo cambio de clase y eso es genial, la verdad. Así que, bueno, el día de hoy les vengo a presentar lo que sería nada más y nada menos que la Caballera Oscura. Vamos a hacer una que otra misión. Y también decirles que si escuchan muchísimo el teclado, discúlpenme, pero, pues, este juego así va de matar al teclado con las teclas. Puesto que es cosa... es mucha cosa de tener que apretar teclas, ¿no? Así que, bueno, discúlpenme si lo suena... si lo suena mucho. Y, de hecho, este... si están viendo acá abajo, ya saben que acá abajo es la parte de los skills. De hecho, la Caballera Oscura tiene muy buenos skills. Ya si quieren, luego les muestro yo, en otro video aparte, los combos que yo hago en jugador contra jugador. Puesto que son lo que más hago con esta Caballera Oscura, nada más voy a joder al jugador contra jugador. Y, bueno, a veces es al revés, ¿no? A veces me joden y así. Y, bueno, pues, como ven, aquí estarían las skills. Estas son las de las skills base de Élesis, de las cuales se utilizan mucho. Es esta, esta, en el jugador contra jugador, obviamente, y ya. Bueno, también esta a veces, pero, pues, casi no lo veo. Y aquí ya serían las skills de esto, de la Caballera Oscura. Como ven, pues, por el evento hay muchas Caballeras Oscuras, excepto esta que es una pirómana. Así que, bueno, también estas jodas mucho en el jugador contra jugador. Déjenme decirles, sé que, la verdad, casi no me agradan mucho la Élesis. Pero, como dicen luego, como dice el dicho, si no puedes con ellos, únete, ¿no? Así que, bueno, vamos para acá abajo. Ya saben que si se me corre, si corre un poco lento, pues, es por el grabador. Y, de hecho, yo lo estoy viendo con lag. Creo que también ustedes lo ven con lag, ¿vale? Y, bueno, si quieren, yo aquí les puedo mostrar uno que otro, este... Tutorial, S, Z, no, X, X. Y lo chido de esto es que puedes seguir con el Z, Z, X, X. La verdad, está muy bueno. Está muy bueno la Élesis. Y, de hecho, muchos de los jugadores de S-War, ya los muy ancianos, o, bueno, no muy ancianos, sino que los que ya juegan esto desde la Beta o desde Buu, este, no les agrada al personaje, puesto que, la verdad, joden mucho en el jugador contra jugador. Y eso es verdad. Miren, aquí hago este y me da la oportunidad, pero me atacaron ahí. Me da la oportunidad de volver a hacerlo. Bueno, de volver a seguirle. Bueno, yo ahorita llevo una misión que es para conseguir una skill. Así que también es lo que me está pareciendo. Y, aparte, necesito esta misión de llamada del sabio, que a ver si lo podemos conseguir hoy. Así que, bueno. En sí, este personaje, la verdad, está muy genial. La chetaron demasiado. Bueno, no la chetaron tanto, sino que, la verdad, sí está algo chetada. Y, pues, no sé. Miren, por ejemplo, este combo. Después este. X, X. Y después continúas con X, X, X. Y cuando se pone que sí en el personaje en rojo, es que tiene un escudo. O sea, que no puede recibir KO. ¿Qué es KO-senet? Que no sé. Bueno, el KO en el juego de Elseworld es cuando el personaje se cae. Por ejemplo, vieron anteriormente que la hélice o las hélice se cayeron. Y, pues, eso es KO. También esa es una habilidad muy genial que tiene la hélice. Que tiene como que, como que lanza chorros de sangre o no sé. A ver, les muestro. Este. Vamos a ponerlo por acá. Y, discúlpenme si lo ven como que muy lagueado. Pues, que ya saben que mi computadora tiene un Intel Celeron. Que me acabo de dar cuenta. Así que, no, no, no va muy rápido que digamos. Espero ya cuando... Espero ya ahorrar y tener mi dinero para comprarme una mejor computadora. O, no sé si me la regalan mi mamá. Que de seguro está viendo el video. Así que, mamá, si estás viendo el video, regálame una computadora. Porque te dije que no hubiera sus videos. Ah, no es cierto. Pero sí. Tiene una computadora. Por ejemplo, aprietas este, lo dejas presionado y lo lanza. Ese lanza como un rayo de sangre. No sé, la verdad. Está muy raro. Pero está, está muy genial, la neta. A ver, vamos por acá. Eh, eh. En serio, que el, que la guiado se me está yendo. No puedo ni siquiera subir esto. Ok, ya. Mi grupo de sicil que menso. Y de hecho, bueno, también le puse a este personaje. O bueno, a esta Scarlet. Por si me ven, por si alguien de Elseworld me, 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 me. Me encuentra. Le puse delirits. Puesto que se supone que esta hélisis. Este, consume. O bueno, aprovecha el odio o algo así. Y el delirio. Para hacerse más fuerte. Y yo dije, ah, pues delirio, delirits. Y pues como, bueno, no vi, no chequé muy bien si estaba la palabra delirio. Así que dije, pues, bueno, se va a llamar delirits, ¿no? Por delirio. Así que, ese es el nombre de esta hélisis. Chorro de sangre. Parece un ad, en serio. Ay, y también ya, muy próximamente les traeré un video con mi ad. Que es un, es un, ¿cómo se llama? Es un bendito psicópata. Así se llama su clase, psicópata. Pero como saben, pues, mi internet corre. Bueno, no mi internet, mi computadora no lo corre muy bien. Espero que no se vaya laggeada. Y de hecho, la partida anterior que subí de JCJ. Que así se llama. Este, JCJ. Jugador contra jugador. O P.U.P. Hombre. Este, la jugué como que muy laggeada. La verdad. La jugué como que muy laggeada. Puesto que, no sé qué tiene mi computadora. Pero creo que ahorita va mejor. Y de hecho, mi computadora es como que medio rara. Porque si notan, ahorita está como que con más calidad que la anterior. Que la vez anterior. A ver, es por acá. Puesto que he subido lo que serían las texturas. Y también he subido lo del personaje. Y no sé, está medio raro. Y luego, cuando ya eres nivel 70. Este, les voy a dar un sabías que. Sabías que cuando ya eres nivel 70. Existen los que son los mapas secretos. Y en esta ciudad que es Altera. Aparece como que un Raven. Que es el primer personaje que vas a encontrar. Les estoy dando, este, los sabías que. Y les estoy dando también, este, otras cositas, ¿no? Y bueno, una esqueta que también tiene es esta espada. Que es como si fuera una espada fantasma de. De este, de, 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 de Elseworld. Y la verdad está muy genial. Me gusta muchísimo. Porque en el, o sea, consume muy poco. De, ¿cómo se llama? De PM. Consume 100 de PM. Y aparte, este. Pues, para el enemigo. Para seguirle haciendo más combos. Y la verdad es una completa pasada. Y bueno. Si se están preguntando por qué me hice el personaje. Ya les digo. Que, pues. Yo lo, yo lo quería hacer. Y lo hice. Pues lo que son 36, son 36 niveles. Te tardas, bueno. Si eres tan vicioso como yo. Te tardas menos de una semana. Esa nivel 30. O bueno. Menos de dos días, creo. Hombre. Si eres tan vicioso como yo. En dado caso. De que no seas tan vicioso como yo. Si te lleva un poco de tiempo. Este. Pues llegar a tener ese nivel. Así que bueno, chicos. Creo que lo vamos a dejar aquí. En el siguiente video. Ya les voy a enseñar lo que sería. Pues los combos que yo practico. Bueno. Que yo hago en el JCJ. Y si quieren también en el siguiente video. Pues vamos a jugar a JCJ. La verdad. Este persona que está muy chetado. Este. Eso es lo que todos dicen. Y eso es lo que también yo digo. Miren. Por ejemplo. Yo ya completamos la llamada del sabio. Genial. Bueno. Con este evento. A las personas que hicieron. Este. Este cambio de clase. Les dan un pergamino del sabio. O sí. O llamada del sabio. Que es esto. Pergamino del sabio. Ok. Esto también es un. Esta es una llamada del sabio. Que necesitas revisar una misión con Aranca. Creo que te dan este. Te dan una pierna del sabio. Creo. Sí. Porque eso no le estuvieron dando. A ver. Misión. Épica. Evento. Hasta el máximo que hay. De hecho. En llegar al nivel 50. Te dan este. Un kit con. De. Un cubo de ilusión máximo. Que tiene armaduras más 8. Y eso está muy genial. Está. Muy genial. De hecho. Yo tengo. No. De hecho. Me puse mal el. De este. Jejejeje. Acá tengo. Lo que sería. Equipamiento más 8. De la hélicis. Que la verdad está. Está bastante genial. Con desóndigo. Que no se estaba matando tan rápido. Qué rayos. Este. Y la verdad está. Bastante. Bueno. Y bueno. Ya saben que acá abajo. Les dejo como siempre. Este. El link de descarga. Bueno. Para que se registren en S-Work. Y para que se lo descarguen. Y lo jueguen. Y acá abajo. También me pueden decir. Su name tag. Para así yo agregarlos. Al gremio del canal. Porque obviamente. Tengo que ser un gremio para el canal. ¿Saben? Así que nada. Yo soy Cionet619. Espero verlos muy pronto. En este juego. Que es Elseworld. Que es mi vicio. Ahora mismo. No sé por qué. Pero pues. Tengo que estar grabando. Y tengo que sacarle el video. Así que. Si no puedo grabar. En iPad. O bueno. En el Minecraft. Aparte de que. He estado llenándolo. De muchas cosas. De grabación. Así que. No creo poderle subir. Por un tiempecito. Del iPad. Así que nada. Espero que estén bastante bien. Nos vemos en el siguiente video. Ya sea de Elseworld. De Minecraft. De NCP. O un blog. Tal vez. Así que nada. Yo soy Cionet619. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.